Por otro lado, la Fiscalía logró la judicialización de cuatro personas sindicadas de asesinar a Nilsson Hernández el pasado 28 de marzo en el barrio Codito, cuando intentaba defender a su hijo, quien estaba siendo víctima de agresiones y también intento de hurto. Estas cuatro personas, según la Fiscalía, son los responsables del asesinato de Nilsson Hernández Gómez. La Fiscalía General de la Nación judicializó el crimen de un padre de familia que intercedió para evitar que a su hijo le robaran el celular en el sector del Codito, una localidad de Usaquén, en Bogotá. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de marzo. Cámaras de seguridad registraron el ataque. Ellos confundieron a mi hermano porque era un venezolano, empezaron a decirle, es venezolano y fue no sé qué, es que usted no se robó. Y con ese pretexto entraron a robarlo, o sea, entraron a robarlo a él. La Fiscalía presentó evidencias de cómo el hombre de 46 años fue atacado con palos y piedras y que vincularían a los hoy procesados. Fueron presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó el delito de homicidio agravado. La familia señala que otras personas estarían vinculadas al ataque y piden que continúen las indagaciones para identificar a los demás responsables. Un tipo muy trabajador, hogareño, no se metía en conflictos con nadie y él vivía con mi mamá. Él hacía carreos, era taxista. Los dos hombres y dos mujeres fueron convijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!